¿Qué es la afluencia de usuarios? Estamos asesorándolos, estamos proponiéndole a los usuarios que en este tipo de asuntos lo más conveniente es buscar una alternativa de pago, un plan de pagos fijos con las instituciones financieras o bien si ya están en Mora, hacer un convenio con ellos para que no se les vaya a complicar un más su crédito en Mora. ¿Cómo anda ahorita el rumbo de identidad? ¿Qué es la afluencia de usuarios? ¿Qué es la afluencia de usuarios? ¿Qué es la afluencia de usuarios? En este caso tengo yo conocimiento de que ya están elaborando los dictámenes, ya nos han llegado algunos incluso que son favorables a los usuarios. En este tipo de asuntos es importante recalcar que el robo de identidad se da por descuidos en muchas ocasiones de las personas. Sus datos son obtenidos de manera ilícita, ya sea por internet, por teléfono, incluso personalmente, al momento de que les piden algún documento y datos personales. Entonces, con estos datos se hacen trámites ante las instituciones financieras. Hay que no proporcionar datos confidenciales a nadie, absolutamente, porque con estos se puede hacer mal uso. ¿Qué haces sobre algunos tiempos compartidos? Mire, sí han acudido personas que adquieren en los centros vacacionales tiempos compartidos y que ya cuando regresan aquí a la ciudad se dan cuenta que el plan de pagos que les ofrecieron no se ajusta a sus posibilidades. En estos casos, pues ellos buscan la cancelación del contrato, esto concierne a Profeco, aquí en Conducef no, pero sí derivado de esos contratos, pues sí se hacen pagos vía tarjeta de crédito o de débito. Y en ocasiones, cuando ya se logra cancelar ese crédito, pues resulta que el hotel que les vendió ese tiempo compartido no les hace el reembolso del enganche que dieron para la contratación del mismo. En estos casos, pues nosotros iniciamos con la reclamación a la institución financiera, acreditándole que ya ese contrato ya no tiene vigencia y por lo tanto debe el banco reversar la operación que se hizo de un inicio para pagar el enganche de ese tiempo compartido.